Súmbame, loba, tú tienes cara de mala Bailando tú me tienes con ganas Este party se fue hasta mañana Suban las botellas, esto no se acaba Súmbame, loba, tú tienes cara de mala Bailando tú me tienes con ganas Este party se fue hasta mañana Suban las botellas, esto no se acaba Este party no se acaba y ando con dos gatas que se van hasta mañana Boto todo el mundo vacilando, las gatas ya están llegando High Fly Music, las bocinas retumbando Desde que salimos con Emporia ando matando Y todos esos raperitos atrás se están quedando Sigue moviendo ese party, party, mami no te pares No importa quién es que te esté mirando Súmbame, loba, tú tienes cara de mala Así que moviéndote así para ayudarte con ganas Ya tú sabes lo que haces, mami, tú eres veterana Dale boc, boc, pasa pa' tumbar la casa Súmbame, tú pa' tumbar la casa Súmbame, tú pa' tumbar la casa Súmbame, loba, tú tienes cara de mala Bailando tú me tienes con ganas Este party se fue hasta mañana Suban las botellas, esto no se acaba Súmbame, loba, tú tienes cara de mala Bailando tú me tienes con ganas Este party se fue hasta mañana Suban las botellas, esto no se acaba Ajá, mucho romantiqueo y nada de perreo Vamos a darle la discoteca también Seguro que sí, algo nuevo Ya, once again, el Mike Cree High Fly Music, yeah, DJ Body, Jerry Sanchez, yeah, Aleira, uh-huh, Supersonic, oh, reggaeton High Fly No, 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 no Gracias por ver el video.